Son expertos catadores y como conocedores de este producto autóctono y de su elaboración, reconocen el trabajo de los profesionales con la entrega de unos premios al Mejor Aceite de Oliva del Bajo Aragón. El Consejo Regulador reparte estas distinciones una vez al año. En esta edición, el primer premio ha recaído en la Sociedad Cooperativa La Calandina, del municipio que lleva su nombre. El Grupo de Comunicación La Comarca también ha sido premiada en esta edición. La dirección del Consejo Regulador ha querido agradecer a este medio su apoyo al sector y a la denominación de origen Aceite del Bajo Aragón. La directora del Grupo, Eva de Fior, recogió la distinción. Este premio es importante para el equipo del Grupo La Comarca porque está muy ligado al territorio en el que trabajamos, al Bajo Aragón histórico, a todas sus comarcas que se conocen históricamente por estar relacionados con el cultivo del aceite de oliva. Nosotros colaboramos muchísimo con las empresas oleícolas, con el campo y este premio pone el foco en la forma de trabajar y hacer periodismo en el territorio, en el medio rural y en lo local y en dar voz a esos sectores que a veces no la tienen y a través de los medios de cercanía como el nuestro podemos lograr que su capacidad de transmitir el mensaje sea mayor. De Fior hizo hincapié en la labor que realizan los productores de aceite que, dice, son el futuro de miles de familias bajoaragonesas. El aceite de oliva del Bajo Aragón es un producto de calidad que marca la línea de la gastronomía aragonesa, de toda la comunidad autónoma. Es esencial, es fundamental en exportación, su calidad está creciendo y cada vez es más capaz de competir con otras zonas de España a nivel internacional. Por otro lado, la Asociación Europea de Cocineros, Eurotoques, también ha sido reconocida por el uso incondicional de este producto. Gracias. 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 เห en el waktu. , gracias. La Calandina.